Cuando yo comencé, te lo tengo que confesar, cuando yo comencé, yo era más negra de lo que soy, yo me venía como moldando Ya no digo piezas y no digo habitación Ah bueno Eso es un paso híjueputa Eso es un paso muy híjueputa Cosas así que uno se va moldando al hablar, ya uno en las entrevistas, una niña más educada Porque yo era terrible para hablar, yo me veo antes en las entrevistas o hablando así Una chirretica Una chirretica, no y sigo siendo Pero ver que en ese tiempo eso se burlaba y era como un tabú Como que la que hablara o la que viniera de barrio no servía No podía llegar a ser una superestrella o no podía ser zona de la radio porque era una ñera O una neita Eso era un tabú antes, cuando yo comencé Ahora no Ahora al revés Ahora Es que esa es la verdadera música urbana Es que la gente urbana viene del barrio Claro Todo lo que hacen los boricuas es del barrio Y Blaise y Ryan representan el barrio Y esa es la música urbana Entonces imagínate Pero mira que antes no apoyaban a los artistas de barrio Por lo que vos decís Pero ahorita hay artistas que ni son de barrio Y solo hablan de que son de barrio porque se dieron cuenta que el barrio apoya al barrio Y uno sabe con la mirada, hasta con el acento, uno sabe quién sí y quién no ¿Quién sí te va diciendo? Sí, sí No te lo puedo mostrar Sí, pero no uno Yo también he estado Pues como yo he tenido relación con tantas personas A uno le cambia como el acento también de pronto Sí No, yo viví en Bogotá Voy a San Andrés Y obviamente los años uno se va puliendo Pero yo era tremendo No, pero Chimba de mantener no No, yo todavía lo mantengo Y yo hablo con mis primos Y con Ryan yo me veo Y eso, eso De me sale hoy Yo no sé ¿Cuál es la mejor relación que tienes ahorita? Sí ¿Con artistas? Ay, pues pucha, es tan difícil decirte eso O sea, vos sentís que te la llevas muy bien con mucha gente Yo me la llevo bien con todo el mundo Con todo Es que nadie puede decir Farina Nada En esos días Balvin me habló Me felicitó en el cumpleaños Ryan, o sea Yo hablo con todo el mundo Y me la llevo bien con todo el mundo Y ellos ya saben que yo vivo en mi mundo O sea, ya ellos me conocen O sea, yo siento que vos eres difícil de agarrar O sea, difícil de ver y todo Es que yo no salgo O sea, imagínate la Exacto, imagínate el tiempo que yo llevaba siguiéndote Para verte solo una vez que pude por ahí Es un problema para que yo Es un problema bien grande No, no, no Para que yo salga a rumbear Y también A mí me gusta los A mí me gusta compartir con mi público Yo amo eso Estar en concierto Yo soy poco de entrevistas Yo soy poco de que tú me veas en una alfombra Eso es un problema Yo soy como que hay una otra vez Perdón, pero es la verdad Yo soy así ¿Pero por qué? ¿Pero por pena? Con mi familia No, es que me gusta estar tranquila, relajada Ah, chimba la vida buena Sí, es como que no sé Y ha sido una de las cosas que he tenido que trabajar mucho Con mucha paciencia Lo de las redes también Tengo una persona que está ahí gandita Yo soy como medio hippie para las redes y para todo eso Entonces estoy metida en mi música Pero, o sea, tienes a alguien que está en tus redes Ah, Conrad También No, no, no Yo estoy en mis redes Pero también tengo una persona que me dice Fari Te creé esto Yo ni siquiera sabía crear Twitter Ni Instagram Me crearon todo TikTok Yo apenas estoy como ingresando a la de TikTok Pero es porque me mantengo enfocada en mi música Pero hay alguien que te maneja el Instagram O sea, mi música es mi Super Nintendo Mi Xbox Esa es mi ¿Alguien que te maneja el Instagram? O sea, que tiene ahí tu Instagram Sí, claro Ah, yo sí decía Es que una vez tiré un mensaje y me dejó en visto Y yo, uy, Farina, cómo me va a tirar esa data Ay, no Uy, cae, me pongo a llorar Pero ahorita ya Pero cómo en visto Es que uno dejan visto a la gente No sé Sí, no, yo tiré un mensaje Yo, Farina, te dejamos y pin, vistazo Yo, tirame un like, por lo menos ¿Pero qué? ¿Pero eso fue en la foto? No, no, no Un mensaje Ah, mira Hubo un mensaje O sea, un mensaje privado Tengo que ser honesta Cuando estaba con las disqueras Las disqueras Uno les entrega también En mi Instagram Ellos hacen esas campañas y cosas Tiene mi hermano La tiene Ganda Sí, mucha gente está pendiente de mi Instagram Pero lo que yo subo Lo que yo le digo a la gente Sí soy yo Claro Lo que yo respondo en los mensajes de las fotos 100% Soy yo O sea, eso sí Yo no dejo que nadie me toque la respuesta Ni nada de eso No, pero es que no me contestó Un man que vio eso O la persona que vio eso No, es que sí De pronto lo vio como porque vio O sea, no me imagino Y no solamente soy yo Ey, son todos los artistas La mayoría Todos también están Sí, porque Sí Por la disquera Por la disquera Por otros Pero no está ahí siempre pendiente también Pero entonces tampoco O sea, el Instagram Ni lo tocas vos mucho Sí, yo siempre estoy en mi Instagram Mirando Hoy saludo a mis club de fans O sea, yo siempre estoy Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? Si no sales O no tienes tiempo libre O hacer ejercicio No, sí, claro Estar con mi familia Últimamente estoy viendo televisión Antes no veía mucha televisión No, estás como una tía No me veía ni mi propia novela Con eso le digo todo Ah, pero la verdad Que vos saliste en Tres Milagros Tres Milagros, sí Ah, ya me olvidaba O sea, con decirte Que yo no me vi Ni al final de Tres Milagros ¿Alguien me lo puede contar? Yo ni me lo vi No Yo soy así de ese nivel Ya estoy más conectada a Netflix Y a Pero Mi música Pero Uy Entonces estás senta Estás como una tía Sí, tú crees Pero una tía que hace música Muy cool Una tía que hace buena música Pero O sea La definición de tía es Quedarte en la casa Y ver novelas No, no, no Pero estoy diciendo Que música no Y sabes qué Que yo sí llamo a mi coreógrafa Yo Ey, Kate Clases Ella va a mi casa Me da clases O sea, yo siempre estoy como en pro De lo que yo hago De mi arte Entonces Eso es como mi tiempo libre Mi trabajo Mi todo Estoy viajando Estoy de estudio en estudio Estoy en Miami O vengo a Medellín Mira, ayer estuve todo el día Con Gansa en el estudio Hoy también estuvimos terminando Una canción Pasa mañana tengo video El video es el rodaje Desde por la mañana Hasta por la noche Grabe TikTok O sea, yo soy todo el tiempo En pro A mí A lo mío Y torta Vas a grabar el video de torta Voy a grabar Y cuando sale el video de torta Yo creo que como a los dos o tres días Tiramos esto Claro Yo quiero un video Pongámosle mecha acá Sí, pongámosle una mecha Es hueca puta Espérate que se me está cayendo aquí La peluca Lo único que le falta Para terminar de tía Una peluca No, la extensión No, yo creo que todas las niñas Se ponen en extensiones Bueno, yo también Ya Es que la peluca Bueno, entonces ¿Qué? Una fecha para Sacar torta Póngala usted pues Ay, huevucha Pero eso no tiene como un día Los cantantes siempre sacan como un tema un día No sé por qué Como en días pedidos O jueves en la noche Algo así Sí, es que mira Eso ya viene con las disqueras Y con lo de las plataformas Por ejemplo Yo hubiera amado sacar la torta El 16 de septiembre Pero ganda Ganda Eso es culpa de ganda Fari, no Se tiene que sacar el 30 Yo, ok Pero no teníamos el video para el 30 Le dije, listo Vamos a sacar el audio Entonces es difícil agarrar una fecha Sí, uno tiene que tener ya todo preparado Como con una fecha de 15 Como de 20 días de anticipación o más Y no es más Para Cuando salen los lanzamientos No fue porque yo los tiré De uno me dio la gana Una semana antes No es porque Ya tenían una fecha Y hay un calendario de lanzamientos Bueno, yo voy a mirar aquí Lo vas a grabar mañana El videoclip El sábado El sábado Sí Y ya después del sábado Por ahí tres días Para que lo saques No, una semana Una semana Pongan No, o sea una semana Para que autorice Bueno, yo voy a tirar una fecha Y si se puede bien Y si no, pues lloramos El Pero Dímelo Perdón, es que ganda Me está diciendo que Sale a medianoche ¿Cuál? En la torta Yo no sé Sí ¿Cómo sale? O sea, ya hay videos No entiendo, weón ¿Cómo vas a hacer? No sé Bueno, yo creo que No Ah, es que la torta Salía hoy en la noche No sé Ah, bueno Yo creo que la tiraron antes No, es que Pero es que ya realmente Había salido la mitad Dieciséis Ah, es en plataforma En plataforma Sale esta noche Ah, en Spotify En Spotify En Apple Sale el audio Para que estén pendientes Sí Sí, 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 sí Bueno, entonces yo diría ¿Qué es Stream Fighter? Ah, bueno, te voy a comentar Es un evento que yo tengo Ajá Van a pelear Streamers Y influencers Van a pelear Se hace puños ¿De verdad? Sí, se van a dar puños De verdad A mí que me encanta el boxeo Sí Ah, bueno, está invitada Por si quieres ir a ver el evento ¿Eso es cuándo? Es el... Es el sábado No, pues, bueno, pues De pronto Para la próxima Hoy de invitada De invitada De dama de honor Claro De West No, pero por ahí vas a ver algo Es que pelea ya Bueno, el año que viene Yo voy a pelear Pero se pelea con ¿Qué? ¿Con guantes? ¿O a mano limpia? No, a mano limpia Con guantes de seguridad Y ya llevan entrenados bien Ay, qué duro Es más, mira que Lo hicimos Y van a ir varios cantantes De los que mencionamos A cantar Como a apoyar el evento Va a ir Deco Va a ir Nat Qué duro Chloe De varios que te mencionamos ahí Igual si no puedes ir De pronto por ahí te ves alguito Una peleadita Claro Yo te la envío Para que te la pille A ver que Si te gusta el boxeo Te va a gustar eso Pero eso está muy duro El año que viene Yo peleo ¿Con quién? Ah, Carlos pelea ¿Con quién vas a pelear? Tra Daniel Framillo Mi profesor de Bros Nación El mamá, por ejemplo Y sin nada en pelear Pues sus maricas Llevan practicando mucho ¿Sabías que mi papá Era profesor de Kung Fu De artes marciales? ¿Kung Fu? Sí Yo tengo sangre china ¿Vos tenés una combinación? Es más, mi mamá Se conoció con mi papá En un campeonato de Kung Fu Mi papá era un maestro Del Kung Fu Y del Tai Chi Shuan Y de todo eso Yo creo que si Eso de sangre china Te lo creo Y eso tiene también Esos códigos Eso para noquear a alguien Eso hay unos puntos Vea O sea, vos tenés una voz Que yo creo que podrías Hablar en chino y todo No, solamente sé decir Ni chanjorema No sé nada Pero por eso Nunca viví con mi papá Pero siempre en español Me decía Fari, tienes que aprender De tu cultura oriental Tienes que aprender Nunca le puse atención Hasta que crecí Y me di cuenta Que tenía que haber aprendido Claro Eso sería Mero plus ahorita No, eso hubiera sido ¿Qué? Imagínate un chanteíto Y dejando tirar algo ahí Y los deja todos gatos Lo lindo es que mucha gente Sabe que yo tengo raíces Chinas Entonces, por ejemplo Al insertar Pero al meter cultura china Dentro de mi música La gente no lo ve como Como algo que Lo estoy cogiendo Como exposición cultural Eso tiene un nombre Que me estoy aprovechando Y usando algo Que no me pertenece No Yo siento que sí Sí me pertenece Aparte Porque mis genes Mi sangre también Vienen de allá Entonces a veces Trato de incorporar En ciertos videos Tengo uno con Brian Myers Que de hecho Incorporo como Todo ese flow oriental China Pero uy Muy loco ¿No? Pero mira que yo siento Que hasta Hasta la cara Tienes algo china Los ojos Muchos Y los ojitos Indígena también Porque mi padre También es de sangre peruana Es de madre peruana Papá chino Árabe Mi madre es de Ascendencia árabe Descendencia No sé cómo se dice Árabe por mi abuela Y bueno Todo el mundo Literalmente O sea que tú Se sacan Entonces un privilegio Porque tú nunca sales No mucho Sabes que no Y en Medellín Tampoco salgo mucho Pero decime Que me sienta privilegiado Para sentirme privilegiado O sea Es un privilegio Para que me digas Sí Entonces así yo me siento bien Bueno sí pues Porque me lo estás pidiendo Pero no Obvio Es brutal de estar contigo Sí Sí no Pero para mí Es un privilegio Bien grande No te voy a decir una cosa Yo vi el video Y yo últimamente ¿Sí? No es que es demasiado Lo que dijiste Ahí yo me doy cuenta Que vos no usas redes Porque yo he dicho eso Pues diez veces Al día No No solo dos No te soy sincera Vi esos dos Y dije Lo amo Lo amo con mi corazón O sea Lo que dijiste Cuando te vi Yo te vi al otro día El concierto Que mi madre me mandó El video al otro día Al concierto Y yo te veo diciendo Marica No sé qué Que ella estaba Adorado Y yo no Yo lo amo a él O sea Nunca había visto Un influencer O una persona De las redes No sé cómo sea Tu nombre Streamer Un streamer Ok Un streamer O alguien de No sé Alguien reconocido Hablando tan lindo De mí En redes Sí O sea Mucha gente habla muy lindo Pero a ese nivel no No porque es que Mucha gente habla lindo Entonces te quedas acá Mi corazón Oh eso espero Por favor Me recuerdes Porque yo Yo sé que No pues quién no Con esas cosas que dijo No pero es que Yo te lo digo Porque vas a Te vas a ir volada O sea En un momentico Ya te vas Yo me imagino Ya que vas a hacer Hasta canciones Con Rihanna Y más No te invito Yo con Rihanna Ya eso ya Sería brutal ¿Cuál es la última cosa Que vas a decir No ya me pasé La vida haciendo esto? ¿Me pasé la vida? Pues de ejemplo Yo digo Lo último que yo quisiera Ah ok ok ¿Con quién quisiera grabar? Ajá Que vos digas No ya Este es mi último sueño Quiero seguir haciendo cosas Pero ya cumplí mi sueño Te vas a dar Gracias Pero ya he hecho Muchas cosas Que yo a veces digo Bueno y ahora Ya estás ahí No pero hay muchas cosas Que tengo que hacer Claro Me falta mucho Pero Pero el máximo Que es que yo sentía Que cuando hacía Ese tipo de cosas Había un siguiente nivel Pero no Ya las hice ok Listo Ya las Las taché de la lista No hay muchas cosas Pero no tienes uno como Más allá que vos hayas dicho Es lo que yo En poquitos días Voy a cumplir un sueño Grabar con un artista Que me influenció mucho Otro taché Yo le decía a mi manager No me interesa Si la canción se pega No me interesan Las visitas No me interesa nada Yo voy a cumplir un sueño Punto Y yo sé que mis seguidores Y la gente que me quiere Va a estar feliz De que yo saque esa canción ¿Por qué la gente sabe? No es con una leyenda O sea El tipo es una leyenda No pero decímenos Una leyenda de qué género No puedo decir Porque ahí les digo todo ¿Todo? Sí porque es que es leyenda En su género Yo te voy a decir tres Porque lo voy a adivinar Pero no voy a decir Eso es Si es leyenda en su género Tiene que ser O Romeo Santos Que es el jefe absoluto De la bachata O el alfa Pues ya lo tiene Entonces no cuenta Daddy Yankee Y ya si es alguien De la USA No sé La gente ya está poniendo Nomar Capu Un Snoop Dogg Un Hermine Bueno no Porque tiene que ser Una sorpresa para mi público Pero si me influenció mucho Y parte de mi flow También se lo debo a él A ese artista ¿No lo han grabado? Ya él está en eso Ya él está por entregarme Desde estas semanas Ya entrega el estado de tour Pero ya Entra y te montas vos No ya yo estoy montada Yo le envié la canción Y le encantó Le encantó Y esa puede salir Para el álbum O sale eso Esa va a salir No esas No Para el álbum Tenía que salir un álbum Ahí tiene que estar Ese caballo En ese álbum Sí pero puede que la saques Como sencillo Sí también Sí pero pues Mejor que la saquen álbum Como para Entrar de tacada Con cosas bien duras Bueno Farina Yo soy Me dijiste la persona Más feliz del mundo Hoy No y tú a mí De verdad No no en serio Estoy diciendo Hoy yo soy la persona Más feliz del mundo Me siento hablando Con un parcero De uff De un montón de años Sí 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 Ah te dicen No es que tienes esa vibra Se siente a mí Se me olvidó Todo O sea yo me siento aquí Hablando con un parcero ¿Ya no te sentís farina? No sí obviamente Pero se siente uno Como que no estás a presión Como que no estás a persona Preguntando cosas O incómodas O como lo mismo O sea me siento hablando Con un parcero Un parcero fan Está lindo Claro porque no A mí no se me quita Es difícil que a mí Se me quite lo fan Te lo juro Cuando uno es seguidor De alguien Yo soy muy parcero De Bles Qué duro Bles es un amor Ajá Un amor Y ese marica Puede ser muy parcero mío Pero ese más Eso es el escenario Yo soy fan otra vez O sea es como Uno vuelve a ser fan Creo que uno nunca Deja de ser fan De una persona Y esas personas Que son fan De lo que haces Y te admiras Son las personas Que uno tiene que tener Al rodeado Claro O sea me imagino que pues Así es Tus amigos Son fanes de vos Son tus amigos Pero son fanes Cuando ellos siempre van a decir Uff qué cosa Lo que acabas de hacer No tengo una amiga Que se fue para Para New York Bendecido Es un hit En New York O sea eso En Estados Unidos Y ella me llama Todo el tiempo llorando Está sonando en la calle Acabo de pasar un carro Sonando bendecido O sea ella llora por todo Mi mejor amiga De toda la vida Yo no cambio Mis amigos De toda la vida Los del colegio Siguen siendo mis amigos Sí Están así No pero es que Esos son la gente Que vos sabes Que siempre va a estar ahí Sí No pero es que siempre va a estar ahí